Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí Hola, ¿qué tal? Yo soy Máscaraño 2000 Junior Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro primer video Hoy vamos a descubrir la vida de Jesús Reyes ¿Ustedes saben dónde nació? ¿Cómo vivió? Él nos va a platicar. Jesús, platícanos. ¿Cómo inició su vida? Bueno, nací en un rancho allá por Jalisco que se llama Santa Anita, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco Nací en una familia tradicional Mi padre Francisco Reyes Martínez Mi madre Agustina González Delgado Fuimos nueve hermanos Sobrevivimos nueve hermanos porque fallecieron seis Los que sobrevivimos fue Carmelo, perdón, el mayor Victorio, Carmelo, Francisco, Rodolfo, Teresa, un servidor Amelia, Edith y Andrés Universo 2000 Pues ahí yo recuerdo Cuando tenía yo creo que como un año y medio Es donde me acuerdo de niño Y recuerdo que me levantaba a las No sé a las siete, a las ocho de la mañana Te digo que me hacía del baño del uno y del dos en la cama Entonces yo no sé cómo mis hermanos le hacían Porque yo me dormía a medias de Carmelo y de Victorio No sé si no los ensuciaba O a lo mejor nada más yo solito me ensuciaba La cosa es que salía al sol ahí tiembre y tiembre Y pues de los dos hechos del baño De los dos, del uno y del dos Y yo sentí que mi vida pues yo no iba a sobrevivir Porque mis hermanas y mis hermanos mayores y menores No les pasaba lo que me pasaba a mí Entonces dije creo que pues no No tengo mucho, mucha vida Yo creo que a lo mejor desde antes Me estaba haciendo desde que nací Yo recuerdo más o menos año y medio De ahí pasaron como año y medio Como hasta los cinco años Que me hacía del uno y del dos Y me levantaba todo el tiempo así Y por esas mismas fechas Mi madre iba a un arroyo a lavar Con todos los chiquillos Y siempre yo estaba ahí pegada a ella Y a las seis de la tarde empezaba un dolor en el estómago Y empezaba, ay mamá me duele la panza Y espérate, ya estaba terminando de lavar Terminaba, nos íbamos a la casa y no sé qué me daba Se me quitaba Y así pasó mucho tiempo que pues me dolió mucho la panza Así de que no, no, sentía que me iba, que ahí me iba a morir Y por eso yo sentía que no iba a pasar mucho tiempo en este mundo Y una ocasión recuerdo que le dije Mamá me duele la panza Y a llori llori Me duele la panza Ah, pero que falta mucha ropa para lavar Espérate Y no, es que me duele, me duele Y ya mi madre desesperada Y decía, ah, orínate en un pocillo Y tómate los orines ¿Cómo? Así como que me pareció Raro, ¿no? Y yo seguía llori llori Ándale, haz lo que te digo Y entonces pues dije, bueno, pues a lo mejor sí Hay un pocillo y ya lo agarré Y pues me oriné Y que me lo tomo, salada y calientita Estaban los orines Y haz de cuenta como a los cinco minutos de haberme lo tomado Sentía así como me aventó el calorcito Y yo creo que pasaron cinco minutos Se me quitó el dolor Jamás ese dolor me volvió Con un, con mis orines Sí, sí, sí Del mío, no de otra persona Entonces, yo cuando sentía ese dolor Pues yo sentí que me iba a morir Y luego imagínate Me levantaba Con esa situación Y luego Con ese dolor que también No, era fuerte, muy fuerte Insoportable En ese tiempo no había tanto medicamento Yo no sé cómo A lo mejor con el calor de allá en la casa Pues me acostaba Y con el calor se me quitaba Desconozco De qué fue ese De qué fue esa molestia Este Eso fue como a los cuatro años Sí, por ahí como a los cuatro Cinco años Bueno, entonces Como yo no salía Yo no salía La noche Pues yo no me daba cuenta Si veía o no veía Una ocasión Andaba una camioneta Y se va a presentar el circo Y digo El cine Algo novedoso Para nosotros Que el cine Y aún Se iba a exhibir la película Como a cien metros de mi casa Obviamente Pues no teníamos dinero Ni yo Ni mis hermanos Ni íbamos allá al cine Pero yo de morboso Ya como a las Todavía estaba Todavía no se metía el sol Y me fui ahí De morboso A ver ahí nada más Qué estaba pasando Y el señor El señor ahí De los encargados Dice Pásale güero Y dije ¿Cómo sabe que me llamo güero? Porque me decía Que me llamaba güero Todo el mundo me decía güero Y este Entonces le dice Al de la puerta Déjalo pasar Y que pero no traigo dinero Pero no, no, no Así pásate No te preocupes Esa vez me acuerdo Que estaba exhibiendo La película del Gato con botas Algo así Me aventé la película Y yo bien feliz de la vida Cuando salimos Pues había focos Ahí del mismo Del aparatos del cine Cuando salgo Y se acaba Lo que es ya la luz De los focos Ya no vi Ah, ¿qué pasó? Y había gente Que se iba Pues todos se iban Para sus casas Y todos se repartían ¿Qué pasó? ¿Y por ahora qué hago? Y no veía Nada, nada Hace cuenta que tenía los ojos cerrados Y Ay, pues me dio así pánico Y quise correr Pero ¿para dónde corro? Entonces lo que hice Nada más me puse pensando Me puse a pensar La distancia que estaba De donde yo estaba A mi casa Y así, así Como los ojos cerrados Así como Como si fuera ojos cerrados Me fui caminando Me fui caminando Y ya donde pensé Que era ahí Que me lanzo Y pum Me atropelle Me pegué en la alambrada Y dije No, aquí no es Y busqué Total que llegué Y era una puerta de alambre La abrí Me metí Y mi papá nunca cerraba La puerta Hasta que llegábamos todos Entonces Me empujé la puerta Y me metí Yo desconozco Qué pasó adentro Pero supongo Que estaban todos dormidos Y eran como las 10 Y yo creo que me metí A un petate Dormí a hacer un petate Mis hermanos Carmelo y Victoria Me dormían A medias de ellos Para que no tuviera frío Porque estaban Así para No tenían Ni cobijas Creo Y entonces Y me di cuenta 50 metros Había una tiendita Y esa tiendita También una vez Pues me fui de mago Y cuando ya me Me quería regresar Pues tenía que esperar A alguien Que se fuera Para donde iba Pero que tuviera Una camisa blanca Así clarita Porque si no Pues no iba a haber nada Dos que tres veces Pues salía ese cuate Y ya iba atrás de él Así Pelando los dos cuates Así nada más Así viéndolo clarito Como iba caminando Y yo más o menos Calculaba Donde estaba mi casa O él me decía Nos vemos güero Y ya pues aquí Este es mi casa Entonces él me decía Nos vemos güero Me decía güero Y ya me iba yo Y ya abrí la puerta Y me metí Eso me pasaron dos veces La tercera vez Mi papá me cargó Unas galletas Animalito ¿Tú las conoces? Sí, sí Y ya fui a la tienda Pues fue temprano Pero yo de vaguillo Ahí me quedé viendo Que estaban jugando A la baraja Cuando menos acordé Y se metió el sol Y dije Pues ya Pues ya no me pude ir Porque ya estaba oscuro Y bueno me espero Y había un vecino Que tenía una camisa blanca De la que estaba jugando Y iba para allá Dije No pues hasta que se vaya a ir Estoy con mis galletitas Y no Pues no Y no Que el otro juego Y ahí estaban jugando Híjole Y no se iba Y no se iba Y había como Cuantos chavos Que ellos se iban también Pero ellos Había una división ahí Un alambrado Un triángulo Donde ellos ganaban para allá Y yo me iba para acá No pues no me beneficiaba mucho Total que Pues no hubo otra solución Porque este señor Estaba picado ahí Y ya me dijeron Los más chavos Vámonos güero Pues vámonos Y iba ahí Con los pelando los ojos Ninguno iba de blanco Entonces iba así Yo nomás con los ojos abriendo Con los ojos pelados así Pero bueno Vaya Y yo con mis galletas Entonces Me dicen los chavos Los chiquillos Güero Te vas a caer al pozo Vente para acá Entonces yo pensé Estos tipos quieren que me Me peguen el alambrado ¿Verdad? Yo con la idea en la cabeza Estaba tan loco Si ahí voy Y cuando menos acordé Me cayó A un pozo de agua Y hace cuenta Que estaba chiquito Me sumía hasta abajo Y las galletas Y las galletas quedaban ahí volando Cuando yo salgo del pozo Y los veo Hace cuenta que Los veía riéndose Veía el cielo Veía las piedras ¿Qué pasó? Salí con las galletas A corre, corre Llegué a vender la puerta Mamá, mamá Ya veo Y las galletas Me olían un gorro ¿Cómo? Ya ve Sí, ya veo Y me estaría todavía Viendo las estrellas Y viendo Veía hasta las hormigas Todo Hace cuenta que mi vista Ahí me regresó Pero antes de esa Se me olvidaba Siete otra más Antes de que me pasara esto Se me pasó otra historia Se me pasaba esta De que Mi papá compró Un rancho Un potrero Por allá Como unos Seis kilómetros De donde vivíamos Antes de que Me pasara esto Se me estaba pasando No platicártelo Fuimos para ese rancho Con mi hermano Victorio Mayor Y mi papá No sé cómo me llevaron La cosa es que Mi papá vendió unos animales Los animales Unas vacas Los subían a una A una camioneta Y de buenas Las primeras se fueron Y bueno ¿Qué pasó? Y ya me dejaron solo ahí Digo Después nunca le pregunté A mi papá Ni a mi hermano ¿Por qué me dejaron solo? Yo tenía como seis años Y ya cuando vi Que no había nadie Empecé a llorar Y llorar Y llorar Y pues nadie Me escuchaba Ahí solo No había ni gente Y llorar Y llorar Y ya lo único que hice Había un burrito ahí Que no sé si lo llevaban O llevó mi hermano O mi papá Y me acordé del burrillo Y llegué Y lo abrazé al burrito Así como para tener compañía No por otra cosa Ya me quedé abrazándolo Y después que lo abracé Lo solté Y me subí Así como para estar Junto a él ¿No? Me subí Y el burrito empezó a caminar Camine, camine, camine Y yo llore, llore Bueno ya ni lloraba Y nomás gemía ahí Y entonces llegó Un momento que ya no caminó Yo le pegaba Para que caminara Y no caminaba Y no caminaba Y dije A lo mejor aquí está Una puerta cerrada Ya me bajé así tocando Y fue Sí, era una puerta La abrí Y si soltaba el lacito Y ya lo cerré Ya pasé el burrillo Me la volví a subir otra vez Y dije Burro, camine, camine Pero yo no lo dirigía ¿Se cuenta que el lazo El lazo Yo iba así Ya nada más Ya ni lloraba Así iba ya como momia Y nada más Y eso se aventó Como una hora Camine, camine, camine Y de buenas a primeras Empezó a ver Lucecitas así Ya, caray En el rancho Donde yo En la tienda La tienda exactamente Me trajo a mi casa Y ya iba camine, camine Y también ya se paró Pues ya en la casa Ya no caminó Me bajé A abrir la puerta Y ya era mi casa Me metí Y me metí el burro Y a cerrar la puerta Ya ni lo dejé Me metí a la casa Me llevó el burrito Me llevó De ese rancho A mi casa Si no hubiera sido eso ¿Qué hago ahí? Yo creo que me muero Porque No había gente No había nada Nada, nada, nada Esa gente Era como No un desierto Pero un barbello Era un potrero Donde no había gente No había casas Entonces Gracias al burrito Me salvó también Yo creo que Me hubiera muerto Yo creo que ahí De frío No sé de qué De la intemperie No, de todo Porque pues no Nada, no había nada Y creo que Gracias al burrito Después nunca le agradecí Fíjate Que me haya salvado La vida Eso fue de De no ver Y después cuando vi Bueno, pues ya Eso fue del pozo De un tanque Que me caí Y ya empecé a ver ahí Bueno, ya Ya vimos que se quitó La máscara ¿Y qué más sucedió En el rancho? ¿Qué más nos puede Platicar de su infancia? Pues como te decía Mi padre Compraba y vendía Ganado Y todo Carros Camionetas Hasta ranchos También Entonces Compró un rancho Donde había Este Permiso para Regar Cultivar Pero con agua De riego De un río Y en ese río Pues a mí Me tocó Andar regando Ahí Y me recuerdo Que una ocasión Estaba viendo Ahí el agua Que pasaba En el Pues ahí Sobre el camino Sobre donde iba corriendo Y la veía bien bonita Y dije Oye, está el pozo Allá está Bueno, está bonita Y me tomé agua Ese día Ahí en el En el campo Ahí en el En el que iba corriendo Y el segundo día Dije No, está rica Volví a tomar agua Ahí En el Del agua Que estaba regando Ahí Es agua del río Agua negra Que viene de Lagos de Moreno Estas aguas Son aguas negras Y ese segundo día Ya como a las 5 de la tarde A las 7 Mi hermano Victorio Apagaba el motor Y pues ya tardaba Con media hora Para que se acabara el agua Y ya yo me iba A mi casa Y ya se eran las 5 Y no la apagaba Y yo me sentía así Como de escalofrío Y no No pidieron ya ni moverme Me dolía todo el cuerpo Y no la apagaba Ya cuando la apagó No Y apenas podía Llegué a mi casa Que estaba como A 100 metros Dije Mamá Me duele todo el cuerpo ¿Cómo que tienes? No, me siento mal Y de ahí mal y mal Me llevaron con el doctor Este Pues Tome todo mi medicamento Y nada Creo que pasó un mes Y casualmente Nos cambiamos de rancho Porque Mi papá no sé Qué problemas Estuvo ahí En todo el rancho Y nos pasamos A otro rancho Y seguí yo Mal, mal Fue un mes Dos meses Tres meses En la casa Y Como 5 veces Me llevó al doctor Medicamentos Medicamentos Y yo mal Yo siempre mal Mal Con temperatura Siempre con temperatura Y pues sin apetito Y pues mal En general Y yo pues sentí Que ya no la libraba Porque 3 meses Y pues es mucho Y ya todo flaco O sea ya no comía No, mal comía Este Y deprimido Y con temperatura Aparte Temperatura es mala Y recuerdo que Este Pues ya mi mamá También veía que yo Ya no Y que me iba del planeta Porque Pues no No respondía A ningún medicamento Y recuerdo una vez Que Me dijo Oye no quieres calabaza Sí Y me dio un pocillito Así de calabaza Como a las 7 de la noche Y poquita Porque te cae pesada Te cae pesada Ya me comí El pocillito de calabaza Y ya Era ese del ¿Cómo se llama? Del galerón Y pues estaban ahí acostados Mis papás Y mis hermanos Y mis hermanas Y tratando de no hacer ruido Y llegué al final Estaba en la cocina Y que en la cocina Estaba una charola así De calabaza De calabaza con leche Y azúcar Y empecé Y ahí Bien agustin Hacé ruido Me la acabé toda Era como 3 kilos Y ya que me la terminé Ya caray Pues que entre más comía Más hambre me daba Me la terminé Ya me cuesta A mi me gusta A mi camita Como a las Eso fue como a las 12 Como a las 5 de la mañana Este Y dije no Y que hago Y tenía Me empeñaron una ¿Cómo se llama? Una vacinica Y que salgo corriendo Y mi mamá Pues no Estaban todos dormidos Y salí Al campo Por allá Y de cuenta Parecía Tractor Y yo hice como No sé Exagerado Y creo Como unas Nada más Camía desde el lugar Y como unas 10 veces Yo creo Pero parecía Este locomotor Y ya Por ahí terminé Y me metí Me metí Que no me hallara Mi mamá Y me acosté Y este Dije puta Si se da cuenta Y me acosté Y me quedé dormido Y cuando Como a las 11 Me despertó Y dice A ver Y si ya no tienes Temperatura No Y si mañana Y si mañana Sigues Pero tú Ya te bañas Y ya te puedes salir Ah ok Y yo te digo No, no Bañate Y pues sales Me bañé Todo flaco Fíjate Me curé Con eso De una tifuidia Porque Porque el agua Las aguas negras Te viene la tifuidia Se te pegan las tripas Entonces Ni que medicamentos No Ninguna Ninguna El medicamento Me funcionó Y tan Tanta fue la calabaza Que me dio una purga Este de caballo De animal Así Que me movió Todo Y me limpio Y me alivié De la tifuidia Pensando Que ya no la iba a librar Ahí también Sentí que ya Estaba cerquita De mi final Y entonces En eso Apenas me estaba recuperando Cuando Yo creo que Menos del año De buenas a primeras Empieza a dar comezón Aquí en las ingles En las axilas En este Tengo miedo de aquí Una comezón Que hasta me sangraba Me sangraba Sí Y entonces Yo le dije a un amigo Este Fíjate que tengo Un problema Así Y ese amigo Le dijo a mi papá Y mi papá Me dijo A ver este Chuy Vamos al doctor Porque tienes Un problema Tienes una enfermedad Ahí pegada Pegada ¿De qué? ¿Cómo? Entonces él pensó Que me habían pegado La infección La infección Enérea ¿No? Y me dijo Al doctor Este El doctor Igual Este Medicamentos Y Y una Me arrancaba la piel De las De aquí De las partes De las partes Este Nobles De todas De las partes De las partes Más partes De las axilas Pero más de aquí De testículos Y toda esa parte Ahí no No aguantaba Y dije ¿De qué me vino? Y vaya Esperada Dije No yo creo Que también De otra Y en las tardes Más me rascaba Y me rascaba Y me rascaba Y me daba Como eso No me ardía Total Tal que Que me llevaba Al doctor Al doctor Que no era Que no era Infección De venera Sino que era Una famosa Que le llaman Sarna Y yo no vino La sarna No me vino Y yo que No sé De dónde venga Esa cosa Bueno Este Pues no se me quitaba Con nada Y mi mamá Creo que investigó Y la carne De víbora De cascabel La molida Que lo quitaba Y me la consiguieron Y me empecé a tomar Carne De víbora molida Y este Después de Creo que De un año Finalmente se me quitó Se me quitó La sarna Y se contagiaba A lo mejor yo Contagiaba a más gente Desconozco Y con el tiempo Pasa que mi hermana De Wessinomi Mi hermana Amelia Este Es la que me dice Ya hace mucho Ya hace poquito Que me dijo Yo ahora me di cuenta De dónde me vino Que mi hermana Edith Se metió a un baño Ahí en Lagos Y le pegaron Se pegó la sarna Ella Y en una festival De la escuela Yo le agarré Un pantalón blanco Mío Lo usó Y como ella traía La sarna Yo me lo pongo Y me pegó La sarna Entonces Ahí le pegó La sarna Yo no sabía Que tenía la sarna Ella también Pues a lo mejor Todas ahí Todos comiendo La víbora La víbora Y todos nos aliviamos Pero Sí Porque dónde me vino A mí Pues vino ahí Del pantalón Que usó Mi hermana Edith Pero bueno Son historias Que en el momento Piensas que ya no Las vas a librar Porque es mucho tiempo Y los medicamentos No funcionaban No funcionaban No funcionaban Eso que te digo Yo creo que tenía Como unos 15 años Yo 15 años Y después De todas estas historias Que nos ha contado Cómo es que empieza A involucrarse En el deporte O cómo fue O trabajó Aparte de estar En el deporte Todavía más En el rancho Sí Bueno Lo que pasa Es que Cuando yo tenía Por ahí Como 15 años Carmelo Ya estaba Entrando lucha Se hace luchador Y un chavo Muy aficionado Es el que Me invita A entrenar lucha Digo No Yo no No creo que tenga Las agallas Para eso No Que mire Que no sé Qué Y pues como Como me dijo Eso Otro día Me fui allá Al río Y me estaba Hacer Hacer fuerte De hecho En el rancho Había un Un eje De una Como de un Carro Y Carmelo Lo levantaba Con una mano Así Hasta arriba Y señores Ahí ni con la toda No lo levantaban Ni mis hermanos Y yo empecé Con las dos manos A levantarlo Y al último También lo levantaba Con una mano En que me andaba cayendo Pues también lo levantaba Pienso que Carmelo Y yo era Los más Los más fuertecillos Y ya cuando me dice Este chavo Pues ya empecé A hacerla Así como que Pues más veces Levantarlo Para hacerla de fuerte Pero no No estaba convencido Y mi abuela La ha invitado otra vez Y me dice No hombre Es que es mentira Se ponen de acuerdo ¿A poco? Sí Pues eso sí Vamos a probar Fuimos a León Guanajuato Ahí estuve siete meses Y lo que ya he comentado Muchas veces Es que Él En el primer día De entrenamiento A los diez minutos Se bajó Y Ya no subió Y lo que se pasó Es que me lastimé ¿Cómo se lastimó? Pues eso es de mentira Se ponen de acuerdo Es la idea que tiene mucha gente Se dislocó el codo Fuimos al lago Y un señor ahí Se lo Se lo arregló Pero él jamás Volvió a entrenar Pero siempre me siguió apoyando Yo le seguí Le seguí Y al mes igual Me lastimé en la asiática Y duré un mes Tirado en la cama Sin moverme Y donde me recuperé Volvió otra vez El dolor me duró tres meses Tres años Pero dije No pues ya dije Que voy a entrenar Voy a entrenar Pero Este Un amigo de ahí De que se llamaba Rafa Ortiz Me dice No mira Chiquilín Me dice Chiquilín Igual que a Carmelo Vete a Guadalajara Ya con el diablo Aquí no No creas que Vas a aprender mucho ¿A poco? Sí Entonces dije Ah hasta adelante Entonces yo le digo a mi mamá Oiga dígale a Carmelo Que me lleve a Guadalajara Y este Mi mamá como que Pues sí Como que no Quería Y yo le insistí Ándele Dígale Bueno la voy a decir Pero aparte Mi idea también Era de irme a Guadalajara Yo para Más que para entrar A la lucha Para entrar al canto Desde que yo tenía cinco años Me gustaba cantar Y estando en Guadalajara Pues lo que voy Voy a entrar al canto Y la lucha La gana dentro del texto Sí Este Pues recuerdo que una ocasión Una ocasión llega Carmelo Yo estaba Allá afuera de la cocina Yo estaba ahí con mi mamá Comiendo Desayunando Y le dijo Y le dice Carmelo No, no ¿Qué? ¿Cómo crees? No No es un juego No está tan fácil Y pues ya Me desilusioné Y yo No, dígale Convénzalo Y que no sé qué Y este La siguiente vez que va Pues mi mamá le dice otra vez No, llévatelo Que no sé qué Y dice Bueno, pues ya se fue León Ya, ándale pues Voy a investigar ahí Cómo está la cosa Y la siguiente vez Me lo llevo Uff Hace cuenta Qué padre Y este Pues lo tal ya Viene de otra vez Cada 15 días Iba al rancho Y nos vamos a Guadalajara Y este Y ya empiezo entrenando Como al 15 días Ahí por la calzada Independencia Estaba como a 50 pasos de la colisea Veo clases de lucha Clases de cruz Clases de canto Actuación Y guitarra Y me dice Puta que me meto Oiga Y cómo está aquí Cuánto cuesta Este No, pues te cuesta 700 pesos la inscripción 700 pesos la mensualidad Y 200 no sé Y 200 no sé de qué Total Que era Dije Ah, la torre Y en el gimnasio Mi papá pagaba Pues también Una canta igual Y era donde yo vivía También Y puta Estaba a incrementar Mi papá Era el que me estaba Financiando todo Y ya me quedé pensando Allá afuera Híjole Otros Fácil Como 1500 pesos Era como 3000 pesos Y pues no Estaba difícil Y dije Bueno Allí en el canto No conozco Ni a los mariachis De aquí De la plaza Tapatía Y acá en la lucha Pues tengo un hermano Que es estrella De la lucha libre Cien caras Como que No, mejor le voy a seguir A la lucha Por eso fue que dejé Ahí lo del canto Del canto Y ya me seguí Entrenando lucha Y al año Y me dijo Carmelo Si en un año No se te nota algo Ya no la vas a hacer Pues en un año Al año debuté Porque yo entrenaba La mañana A mediodía Y en la noche Digo En la mañana Entrenaba Cuerdas Y profesional En la tarde Pesas Y la noche olímpica Todo el día Era entrenamiento Todo el día Entrenaba Y todos los días De la semana El domingo Vamos a exhibiciones A los parques Entonces diario Diario Era de De entrenar Por eso fue que También rápido debuté Pero Cuando debuté Fue un fiasco Ahí Yo la lucha libre La entendí Como a los siete años Así que Haya aprendido No, porque yo No sabía que Oye salió buena Ah caray Pues como que estuvo buena Así Ah que fea lucha Yo pensaba que estaba buena Yo no Yo no No captaba No entendía No es fácil La lucha libre Entonces A los siete años Fue cuando dije Ahora si yo sé Cómo manejar a la gente Cómo manejarme Yo como Todo, todo Pero Si tardó mucho tiempo Para que yo la entendiera Y en todo este proceso Del entrenamiento Y de que todavía Entendiera lo de la lucha libre Hubo un momento Donde dijo Ya mejor Ya no voy a dedicar A la lucha libre Ya mejor Voy a buscar otra cosa O siempre estuvo La meta De convertirse en luchador No De hecho Cuando entrenaba En Guadalajara Duró unos dos meses Llegué a la casita Ahí donde vivo Al cuartito donde vivía Y pensé Regresarme al rancho Porque tenía escalofrí Me dolía todo el esqueleto Así Y dije No Creo que mejor me voy Allá al rancho Pero Dije En el rancho Me levanto Y hizo un solazo Y luego agua Un agua O sea aire No, no, no El trabajo es inhumano Allá son No son ocho horas Son hasta doce horas Y aquí pues No son tantas horas Y aquí Está pesado Pero creo que el trabajo Del campo es inhumano Y fue que la seguí Y la siguiente vez Que también pensé En dejarlo Cuando yo era técnico Yo le dije a Juan Herrera Le decía Juan Herrera El programador No Juanito Yo nada más este año Le voy a echar Porque no No siento que Que no la doy Que no doy el rancho Pérez y pérez Y yo no Nada más este año Y hasta que me volteo de rudo Es cuando ya Me enamoro de la lucha libre Pero de técnico Estuve a punto de De dejarlo Pero no tenía planeado Que hacer tampoco Tampoco De caerme al canto Y a la música No, no Yo pensaba Ni siquiera había pensado Yo nada más dije No, pues ya no No creo que la haga Y pues Ay, me voy por ahí A navegar Porque es lo que siempre ha dicho Que no le ha gustado El rancho Que a ustedes le gusta más La ciudad Y entonces Como que a la gente Quiere saber Qué fue lo que le enamoró De la ciudad O por qué ¿Qué prefiere la ciudad Al rancho? Bueno, desde que estaba chiquito Desde los seis años Cuando te digo que Mi papá me iba a ese otro rancho Ahí a las cinco de la mañana Frillazo Los dedos blancos Del hielo Y las manos también Le decía, papá Mejor vámonos a Lagos O a Guadalajara Aunque sea de paleteros Pero aquí como que no Y mi papá debía dinero Entonces dice No, pues es que debo Debo mucho dinero Pues no les paguen Ya, vamos No, ¿cómo crees? Tengo que pagarles Este, nunca, nunca Me gustó el rancho Y este Pero pues nunca Mi papá nunca Nos sacó de ahí Del rancho Pero cuando yo me voy A la ciudad De hecho Guadalajara Yo la Me la manejaba Muy bonita Y no me gustó Monterrey Pues menos bonita Pero me gustó Cuando llego a la Ciudad de México Pues creo que más fellita Pero me enamoré Me enamoré porque aquí En la Ciudad de México Creo que está todo Este Pero independientemente De eso Yo en la Ciudad de México Estuve Pues desde que llegué Me enamoré No sé el motivo Y hasta la fecha Yo soy muy feliz Aquí yo no me burro Este No me deprimo A la paz soy muy feliz Sin hacer nada Porque a veces Ni salve Y más en estas fechas Pues menos Y en otro En cualquier parte De la República Americana Creo que Me muero de la depresión ¿Y quién iba a pensar? ¿No? La figura que se Convirtió En haberle ganado A Nivan Porque también Eso nos había comentado Bueno Siempre me lo comentaba Que fue Uno de los primeros luchadores Que vio Y usted todavía no entrenaba Y haberlo enfrentado Ahí ¿Qué fue el sentir? O sea ¿Qué sintió Al tener esa máscara En sus manos? Imagínate Yo tenía como 15 años Que te hablo De las experiencias De allá Y me invita ese amigo Me dice Vamos a la lucha El sábado va a haber función Y viene Y me aníbal En esa época Le acababa de quitar la máscara A un luchador Que se llama Ahí se me va el nombre Él trabajaba En el Garibaldi Ahí en el San Cecilia Él era Ahí trabajaba De gerente No sé de qué Total Le acababa de quitar la máscara Y ellos fueron A luchar a lagos Digo Finalmente la figura Era Aníbal Aníbal Sí Y pues siempre marcadito Y bien elegantito Y yo tenía como 15 años Y disfrutarlo así tanto Digo Verlo a él No Que me iba a imaginar Que después Lo conocía Y que Te ve una relación Una buena relación Una relación A lo mejor No de amigos Que no viéramos ahí Diario juntos Pero sí Dos o tres veces Estuvimos A cotorrear A nosotros Nos tenía muy buena ley Nos teníamos muy buena onda Y nosotros Nos queríamos mucho Porque la lucha Es otra cosa Abajo de Ril Pues es otra cosa Arriba Es otra Pero que haya sido Que nos haya distinguido Con su amistad Y después Que yo haya luchado Contra él Y luego Que le quitaran la máscara Pues es algo como que Pues si lo hubiera soñado Pues creo que Pues no resulta Entonces son cosas Son cosas Que nunca pensé Y gracias a A ese triunfo Creo que Es por eso Que me dio Mi doctorado Sí Ah También son cosas Que debemos de comentar ¿No? Que la lucha libre Aquí en México Por los amigos Que nos pueden ver En otras partes del mundo La lucha libre aquí Es muy querida Muy 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 querida Y aparte es muy mágica Porque como lo comenta Jesús Reyes Y otros luchadores Nunca se imaginaron Enfrentarse A sus ídolos O a gente Que vieron Que ya estaban En el estrellato Y como ustedes Acaban de ver Pues Nos estaba hablando De su niñez Y todo Y lograr ser un luchador Súper reconocido Porque no es reconocido Localmente Sino es reconocido Mundialmente Más que el año 2000 Entonces es algo Muy muy importante Tan es así Que le dieron Un reconocimiento Al Senado De la República Con el doctorado Por la trayectoria Que ha manejado Entonces sí Es muy muy importante Y muy bonito Que le comparta Estas experiencias A su público Pero también hay una Donde usted nos comentaba Y lo ha comentado En diferentes lados Sobre cuando usted No pensaba Que le podría ganar El Perro Aguayo Usted estaba En su apogeo Usted ya era Una super estrella Dentro del ambiente De la lucha libre Era de las máscaras Más cotizadas En ese momento Y haberse enfrentado Al perro ¿Cómo nació El reto? ¿Por qué? ¿Cómo se llegó A concretar Esa pelea? Bueno El Perro Aguayo Yo lo conozco En mi tercera lucha Por ahí en Guadalajara Que fue contra él Que pues yo El Perro Aguayo En ese tiempo El Ringo En Mendoza Y el Perro Aguayo Dejaba gente afuera Con manos a manos Porque se daban Hasta con la cubeta Y cuando me enfrenté Pues me daban Hasta escalofrío Pero bueno Arriba del rino Es una cosa Y abajo del rino Es otra cosa Yo me lo encuentro A Monterrey Y desde él Cosas así Como muy raras Que me han pasado A mí Que el Perro Aguayo Siendo un figurón Estábamos Todos los luchadores De la empresa De los independientes En un centro nocturno Y casualmente A mí me es el que Me tira la plática Y el que me tira La buena onda Entonces yo siendo Una cucaracha Del desierto Ahí Y bueno Él era Máxima figura La máxima figura Del torneo En ese tiempo Bueno La lucha libre Y desde entonces Creo que Nos hicimos amigos Al igual que Ringo Mendoza Ringo Mendoza La semana que llegué También a Guadalajara También lo conozco Llegué al gimnasio Y nos hicimos amigos Y hasta la fecha Es uno de mis mejores amigos Ellos dos Y Ringo Mendoza También era la máxima figura Y pues me tiró Muy buena onda Pero no nada más Ellos Algo increíble Yo Chiquillo A los 12 años Yo veía películas Del santo Del blue demon De tinieblas De mil máscaras De todos esos luchadores ¿Entiendes? ¿Qué me iba a imaginar Que después Luchara yo con ellos O contra ellos Pero aparte de eso Que tuviera una relación Igual te digo No tanto de amigos De que anduvieramos ahí Todo el tiempo Ahí juntos Pero es una muy buena relación Que No de compañeros Creo que sí De amigos De amigos No a lo mejor No de vernos diario Pero sí Los conocieron mis amigos De todos ellos En su momento Blue demon Tinieblas Mil máscaras Digo Los que ya fallecieron Pero no Pero los que están vivos Con una relación excelente Con los que están vivos Tinieblas Mil máscaras Con Blue demon Una relación también Que estoy muy buena Con esos figurones Que yo vi en la televisión De niño Y en el cine Y después luchar con ellos Pero aparte Es una relación De a veces En convivios Y entonces Son regalos de la vida Que creo que No me los merezco Pero bueno Dios me los dio Y el destino Y del perro aguayo Esa rivalidad Vino Fíjate que Ya estábamos En una empresa Que se llama Triple A Y en un programa De Verónica Castro Nos invitaron A varios luchadores Pero siempre Hablábamos El perro siempre Que yo Que no sé qué Yo también Era igual de hablador Ahí creo Me reto Y pues Dije No era la primera vez Y yo me como quiero Hacia donde quiera Le dije que sí Y ahí quedó Y a la semana Me mando a llamar Del consejo Digo de la triple A Y dice Hay que firmar Hay que firmar Un contrato ¿De qué contrato? De la más Y de la cabina ¿Cuál? Pues no Porque nos estábamos Contorreando No Es en serio Es que La televisión Pues el avión Es el programa De mucha gente Que no sé qué Y a meterlo firm Espero que para qué me sirve Y yo estaba seguro De que le iba a ganar Y dígate pues Me ganó Pero así nació Esa lucha De máscara contra máscara Y al pique Pues ya Y yo Hasta el final De la carrera Del perro aguayo Si es que es lo que Mucha gente Ya hasta ahorita Que está en estos medios Que ya saben Que arriba Como cualquier deporte De contacto Arriba Son rivales Y hay un profesionalismo Por eso hay una licencia De luchador profesional Para ser profesional En tu ámbito En el ámbito profesional Pero abajo Pueden ser muy grandes amigos Pero arriba Es el ego De quien puede ser Más Y quien puede ser Este Pues menos ¿No? En este sentido Pero haberlo perdido Que también puede ser Que seas amigo Y que tampoco seas amigo Porque arriba Puede ser tu mejor pareja Y abajo La amistad No tiene nada que ver Con que Les encontran No, no, no En la lucha libre Como en todo Creo que Hay egos Pero hay aparte Tienes amigos Compañeros Y bueno Conocidos no Porque no entra la palabra Pero compañeros Tienes amigos y compañeros Pero no todos No todos son tus amigos Y yo en la lucha libre Pues tendría algunos cinco Que son mis Amigos así De De Como dice Este De decir Mucha crema Personales Y amigos así De parranda De cotorreo De otra cosa Pero la mayoría Pero amigos Amigos de De personal No No Son pocos Pero haberlo enfrentado Y Pero usted que sintió O sea Porque eso Mucha gente se ha quedado Con las ganas De saber que pasó Después de la lucha Porque ya nos había dicho Que la de Aníbal No Como que no Imaginaba la magnitud De lo que había hecho Pero en la del Perro aguayo Que pierde la máscara Ahí si asimiló Si sintió Lo que estaba perdiendo Lo que estaba en juego Porque en ese tiempo Hay que recordar Que en ese tiempo Los luchadores Que perdían la máscara Y Como es en el caso Que usted A todos los luchadores Que le quitó la máscara Todos se morían O sea En el sentido De que ya no Ya no luchaba Por diferentes factores La gente no los aceptaba Depresión de los mismos Luchadores Pero en su caso Que Que sintió O sea Porque es un boom Usted sin máscara Fue un boom Para No solamente Para la afición De la lucha libre Sino también Hubo un momento En que todas las revistas De ese momento Catalogan como La inclusión de las mujeres Hacia usted Era algo Un sexismo Lo conocen En el ambiente De la lucha libre Entonces si es algo Fue un impacto Dentro de la lucha libre Ya sin máscara Que sentí Este Bueno Cuando pierdo Pues no lo creo Es un shock Que Me quería salir corriendo Y pues no Pero tenía que Quitarme la máscara Yo no me la quería quitar Porque Estaba en ese momento En un shock Y total Ya cuando me la quito Estaba corriendo Como loco Y Llego al vestidor Pero la comisión Me regresa Y cuando me regresa La comisión Nuevamente La gente ya no se acordaba De mí Entonces yo Me subo Y dice ¿Sujeto quién será? Ya nadie me tomó en cuenta Nada más fue la imagen Cuando Me quito la máscara Y obviamente Pues llego al vestidor Y pues Alterado Mal De ahí no me voy A mi casa Me voy a A Garibaldi Y ahí está La que me dio un sueño Me dio a dormir Y sí batallé mucho Para ser el personaje Porque en la primera ocasión Que me presento Sin la máscara Sí fue También fuerte Porque la gente Me veía así raro Así como Este sujeto ¿Quién es? ¿Dónde vino? ¿Qué? Y no No sentía la aceptación Yo de la gente Y tardó como Tres meses A pesar de estar yo Con mis hermanos Haciendo un equipo De los mejores En esa época Este creo que Batallé un poquillo Y teniendo la rivalidad Con el perro guayo Que el perro guayo Pues siempre fue lo máximo Este batallé Pero ya Después hice el personaje Ahí de Pues ahí del macho Lo que sea Y creo que Pues Lo logré Pero sí Sí batallé A diferencia De muchos compañeros míos Que se perdieron Sí porque En ese momento En la lucha libre Pocos eran los que Resaltaban Muy 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 pocos En el caso Ustedes tuvieron la fortuna Como dinastía De que los dos Sin máscara Fue Un boom Tanto Carmelo Como usted Pero es algo Muy impresionante Porque jalaban Había hasta una porra Y en ese tiempo No había porras El club Pues sí Para que apoyaban A los dinamitas Sí había un club Que se hizo un club En ese momento Habían como 70 70 chavas Y dos chavos Nada más En el club Nada más Que de las 70 chavas Una era Yo era su favorito Y Universo otra Y todas las demás Hacían caras Pero volvemos Pero bueno Volvemos al punto O sea Era muy difícil Que en ese momento Hubiera un club O una porra Era algo muy muy difícil Y es algo Que hasta trascendió Que en las revistas Decían que tenían Su club O sea ¿Qué sentía usted En ese No No se imagina Me sentía Como si fuera Una rita Famoso Pero Fíjate que se acabó Ese club Porque En un aniversario Uno aquí Se festejó En México Sin problema El segundo Quisieron ir a Lagos Las chavas Y allá en Lagos Pues este Se hizo un convivio Y con acá Entonces el argüende Las señoras Ahí dijeron Que Una señora chismosa Les dijo a las esposas Ya estábamos casados Que andamos de galanes Y las señoras Hasta aquí Se acabó la fiesta Se acabó el club O sea Pero también influye ¿No? La pareja En este sentido O sea Sí Se influye En la vida Del luchador Sí A lo mejor Fue un error muy grande De ellas Que de haber Este Haberle hecho Casa a esta persona Porque si no hubiera sido Eso Yo creo que ese club Hubiera llegado A unos Diez mil Porque iba creciendo Muy Iba muy bien Aparte Pero bueno Pues El destino El destino así fue Y no se logró Más que Más que eso Pero la aceptación De la gente Siempre la seguimos Tuviendo Siempre se siguió Teniendo la aceptación De la gente A pesar de No tener el club Y después ya pasa Como el personaje Después regresó Otra vez Al consejo mundial Pero ya con una nueva facción Ya era la facción De los capos El sindicato negro Que esa facción Ese sindicato La gente La recuerda Creo que más Que cualquier cosa Verlos Con las gabardinas La tejana negra Ahí en ese momento En el consejo Usted ¿Cuáles eran sus pensamientos? ¿O por qué regresaron Al consejo mundial? Bueno Casi en todas las ocasiones Yo era el que Hacía el contacto Es que Cuando estábamos En AAA Una vez Nos van a llamar Antonio Peña A Universo Y a un servidor Y nos baja la garantía De 100 caras Se la dejó igual Entonces hubo la oportunidad Salimos Hicimos una empresilla Que se llamaba Promazteca Y nada más Universo y yo Y no funcionó Entonces nos fuimos Al consejo Igual del consejo No nos dieron Lo que pedimos Y nos salimos Cuando termina No, perdón Primero fuimos Al consejo Después a esta empresa Cuando esta empresa No funciona Nos manda a llamar Este Toño Peña Y la empresa El señor Paco Alonso Y yo Fui yo Era yo el que me entrevistaba Directamente Con ellos primero Y ya fuimos con Paco Bueno Andrés y yo Fuimos con Paco Y Porque me decían Andrés Vamos a la AAA Con Paco No pues Carmen no estaba en la AAA Sí, sí, sí No yo creo que Vamos con Paco Fuimos con Paco Y nos dice Paco ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se fueron No Paco Es que la otra vez Nos mandaron a montar en camión Y nunca habíamos ido ¿Cómo? ¿Y por qué no me dijeron? Pensaba que ustedes Pensaba que ustedes sabían No, no Cualquier cosa ustedes Díganme Y este Y bueno ¿Qué onda? No, pues los quiero Que se vengan para acá Hay un buen proyecto Pero los quiero a los tres Ah caray Pues este Pues Carmelo Está en la AAA Pues no sé Yo los quedo a los tres Ustedes me dicen ¿Cuándo? Ándele pues Ya nos lanzamos Con Carmelo Mira carnal Y que no sé Y él decía No, pues no sé Yo que estoy bien a gusto Sí carnal Pero ya No, mira A lo mejor esto trena Pues no sé Bueno Ya después Deja pensarlo Ya un día Bueno, sí está bueno Vámonos al consejo Porque el abono del cerebro Mira acá Que hay no sé Que tantas cosas Pues ya Entonces nos entrevistamos Con el señor Alonso Y sí, ya está puesto Ya lo convencimos Bueno, pues Este Para empezar ¿Qué les parece Si el viernes aparecen ahí Con los caballos? Ah, con caballos no O sea, lo que los caballos Mata a toda la gente Mata a los otros Ustedes son de rancho Pues sí Pero los caballos no saben Estar en la gente Bueno, en motos No, no sabíamos nada en moto Total, este Llegaron tres motos Y nosotros nos subíamos atrás Y no Se fue la locura Cuando entraron los motos De ruidazo Y cuando nos subimos No, fue la La locura La locura Ya después Este, nos programaron Ya como los capos Y fue una campaña Increíble ahí Que tuvimos en el consejo Donde Pues ahí vienen La caballera de 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 nosotros De los perros Y de mi hermano Y todo este Pero también hay que Hay que comentarle a la gente Que de sus entradas Fueron las más Más impactantes Porque llegaban Con unas dinamitas Y las aventaban al público Era algo muy impresionante Verlos Este Llegar Tan solo con el tema Que era Este Sangre caliente Ya era algo Muy impresionante Ya sabían que era Garantía de lucha libre Porque eran ustedes Y luego Sumándole Los rivales Que la marcha De Zacatecas Ya con la pura música Sabían que era Garantía Y eran unos gritos Que hasta el momento Es muy difícil De encontrar Ese fulgor Y esa pasión A la lucha libre Serenalina Sí, recuerdo una vez Que por esas hechas Estábamos luchando Contra el Me parece Contra el perro O los perros ¿No? Y nosotros Y un momento Que Dije Espérense ¿Qué pasó? Estaban una bronca Estaban cinco broncas Allá en las En las En las Gradas Las gradas De la gente Que pues una Le iba al otro Y se agarraban Trompones Y la comisión Espérense Espérense ¿Qué tal broncón Por acá Y otro por acá Y por todos lados Y ya con el micrófono Calma Cálmense La policía Ya los calmaba Otra Sigue la lucha Así de De pasión De emoción Este Causábamos En esos tiempos Nosotros Y a lo mejor No contra los luchadores Pero contra el perro Aguayo Y ese luchador De esta categoría Era así tan fuerte La emoción La pasión De la gente Es lo que hablábamos ¿No? Que anteriormente Había categorías ¿No? Había un respeto Hacia los luchadores Como que se ha perdido También ese Es aspecto ¿No? O ¿Qué nos puede referir Ahorita en esta época Cómo ves Del respeto Hacia los compañeros Porque usted lo ha dicho Se reconoce al rival Porque él te hace Sacar la casta ¿Usted qué ¿Qué nos puede mencionar Sobre eso? No, no Nada que ver Yo me enamoré De la lucha libre En esa época Que estaban las películas Y en esa época De los gemelos Diablos Y esos luchadores Ahorita en la actualidad Yo ni las veo Porque no me emocionan No me No me enganchan No me apasionan Ver un espectáculo Como ver un espectáculo De circo De acróbatas Un espectáculo De una hora de teatro Pues algo parecido Que la ves una vez Y si te gusta Lo ves Si no lo ves Pues ya no lo ves No, no No te engancha Lo que es el espectáculo Actual No te engancha Y te hablo del Consejo Mundial De Lucha Libre Si te hablo de la otra empresa Mejor ni te comento nada Si está Está muy complicado ahorita Y es lo que la gente Está diciendo Que añoran mucho Ver a tanto Luchadores Luchadores Porque ya ahorita De hecho ya ni les llaman Luchadores Ya ni hay rudos Ni técnicos Ya no hay nada Y así se han manejado Ya que Más bien les gusta Más por el atuendo O por lo que hacen En otras áreas Y no por lo que Realmente es Que es la lucha libre Pero ahorita También me llegó Un momento Así recordando Que nos platicaban Su anécdota Cuando habían estado O sea ¿Qué se imaginaba Cuando estaba Con el perro guayo Y en ese momento Todavía traía la máscara Que iban al cine Cuéntenos Cuando después Pierde la máscara Que se pierde La relación O ¿Cómo fue? Se enfrió un poquillo Porque Él y yo Pues si andábamos juntos Cuando yo era mascarado Íbamos a Pues a cotorrear Y ya Al cine Iba a su casa Este Y Como vivíamos mucho Pero cuando ya Me pierdo la máscara Con él Y en una ocasión Andábamos allá Por Por Oye ¿Cómo se llama? Ensenada Y fuimos al cine Y saliendo del cine Dice un chavo ¿Qué oye? ¿Cómo ustedes son un chavo? Ah Me quitó la máscara Y andan aquí juntos La gente piensa que Que tienes que andarte peleando En todos lados ¿No? O compitiendo Y entonces A raíz de eso Como que Pues ya nos juntamos tanto Una vez en el aeropuerto También íbamos ahí juntos Igual Este Nos dijeron Ah ¿Cómo andan juntos? Y arriba Se andan golpeando La gente piensa que Tienes que golpearte Abajo también Y ya Ya no nos juntamos tanto Ya Hablamos por teléfono Fíjate Ringo Mendoza Y yo que La gente pues Veía como andábamos Todo el tiempo juntos Y subíamos Y nos poníamos una Y decían Oye ¿Por qué se pegan tan feo Allá arriba Y abajo son amigos? Es que arriba no es Ringo Ni yo soy Jesús Arriba Es un personaje Y es más El que estoy acá abajo No soy el que estoy arriba Yo soy otra persona De arriba Y abajo es otra persona Entonces Y él pues Supongo que igual Ringo Y el perro igual Arriba era otra persona Yo en lo personal Por eso me enamoré De la lucha libre Porque yo no soy la persona Que está aquí abajo O la que está arriba Yo aquí abajo Soy una persona Bien pasivo Bien Bien recto No recto Sino más Pues Me gusta hacer No violencias Como Vivir la vida Asifista Y arriba Y arriba del Ringo El papel que yo tengo No hay nada que ver Con pacifista Arriba soy Hojandras Violento Abusivo Todo lo contrario De lo que yo soy Por eso yo estoy enamorado Del personaje Por eso lo amo tanto Pero yo no soy El que estoy aquí abajo Yo no soy el que estoy arriba Yo no estoy aquí arriba Que se me ponga enfrente Este es mi rival Es lo que hablábamos De ser profesionales Por eso tenemos una licencia De luchador profesional Donde tenemos que desempeñar Bien nuestro trabajo Arriba del Ringo Porque nuestro trabajo Pero abajo Es otra circunstancia Es lo que decía Lo de Ringo Mendoza También debemos de aclarar Algo muy importante Por qué pasaban Este tipo de cosas Los luchadores De la talla De Máscara año 2000 De Ringo Mendoza Y el Perro Aguayo Lugar donde se paren Y ya sin Máscara Porque con Máscara Pues era muy difícil Que alguien supiera Quien era Máscara año 2000 Pero ya cuando pierde la Máscara Yo como Yo tengo esta experiencia Que hubo gente En un aniversario de leyendas O un evento de leyendas Que abarrotaron El estacionamiento De la Arena México Y aquí se ve la gran Yo no es porque Esté usted aquí Pero se ve la grandeza De las estrellas Que hasta el último Aficionado Se tomaron la foto Pero eran bastante Era una cantidad Extraordinaria No se imaginan Cuánta gente Estaba esperándolos Para tomarse la foto Y firmarle el autógrafo Pero son cosas Que luchadores De su categoría Lo siguen haciendo Y es lo que refieren Todos En todas las entrevistas Que salen Es que se le debe dar Una importancia Al público De firmarle Darle su foto Porque hay gente Que realmente Solamente va a eso A tomarse una foto Y saludarlo Y conocerlo ¿Qué siente De tener tanto cariño De la gente? No pues es Me hacen sentir Feliz Más que nada Yo creo que feliz Porque Siendo yo Una cucaracha Del desierto Y que me piden Una foto a mí O a un autor Quien soy yo Para que como que Me hacen sentir feliz No sentir grande Sino feliz Porque alguien Que es igual que yo Y porque me piden A mí algo así Me hacen ser feliz Y yo creo que Toda la gente Que tiene En su momento Fama En este caso Sería fama Debería ser así Porque si no Se acaba Mira Como experiencia Te puedo decir Varias Cuando yo conozco A Vicente Fernández El señor Se portó Lo máximo Si no hubiera sido así Se me había acabado El ídolo Así te lo he dicho De plan Así de De Así en ese momento Si me hubiera hecho así Sácate Con muchos compañeros Y mucha gente Que está en la fama En su momento Porque es efímera La fama Para toda la vida Es efímera Entonces En su momento la tienen Y se sienten así La gran Y te tratan De X Me pasó con él Ese Trujillo El payaso ese Del Del broso Cuando yo debutó Cuando me presentó Sin la máscara Para hacer los deportes Él estaba Iba a hacer su show ahí Yo lo había visto En la televisión Ahí con otro Hacía un buen show Entonces llegamos Andrés y otro compañero Y lo vemos ¿Qué pasó este Broso? Y acá Estos bien contentos Y nos pelos ¿Qué pasó? No Ya sabes para dónde Sí Se acaba Se acaba Este Y no nada más Este ¿Cómo te diré? Con esta sola acción Se acaba Se acaba el ídolo En el caso de que Ya alguien te admira Y lo barres O te pide un autógrafo Una foto Y lo ignoras Se acaba Entonces Hay que cultivarla Independientemente De que somos iguales Y la fama Es efímera Y no tienes por qué No tienes por qué cambiar Nada Al contrario Agradecerles Porque Porque te toman en cuenta Y gracias a ellos Que te van a ver Este Comes y vives Entonces Pero bueno Cada quien Su rollo Pero creo que Si quieres Estar en un buen lugar Cuando estás Cuando estás En el En la fama Porque te digo Que es efímera Pues tienes que tratar Los bienes Y no No tarda mucho En que Ya ni te pela nadie Si Lo comentaba Porque Yo lo viví Al lado De usted Cuando Cuando lo acompañamos A sus eventos Y era algo Muy Muy importante Hasta Estrellas De ese momento Porque como dice Son de momentos Estrellas de ese momento No había tanta Esa admiración Y esa Esa afición Porque esa afición De 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 todo el público Hacia ustedes O sea O sea Ni el luchador Que era en ese momento Hubo Esa reacción Como a ustedes Yo me quedé muy impactado Pero ahora ¿Qué le puedo decir A su A su público Pues este Para Para finalizar El video ¿Qué le puedo decir? Bueno Antes que Finalizar el video Este Junior También nos falta Todavía Hablar un poco De mi carrera Como cantante Porque No hemos hablado De eso Y Para terminar el video De toda la vida Me ha gustado El canto La actuación No tanto Ni tocar Pero el canto Si Y Nunca lo dejé Aunque nunca me dediqué Y yo creo que Para dedicarte A algo Pues Tienes que dedicarte Si no No vas a aprender Nunca Yo en el canto Tengo Como cinco años Que ya lo tomé Más en serio Pero dedicado Apenas tendría Creo que en la pandemia Me dediqué ya a estudiar Porque no salgo Y es lo que pienso Dedicarme a partir Del año que entra Si es que esta cosa Se compone Y yo como luchador Nada más Ahí contigo A acompañarte Será un Un año máximo O meses Y alternarlo Con el canto Y después ya nada más Con el canto Que siempre De niño fue mi pasión Y pues Ahí así Encargarle a la gente Que no nos pierda De vista Porque Yo no me voy a retirar De la lucha libre Nunca me voy a retirar Porque yo tengo Una escuela de lucha libre Pero independientemente De eso Nunca voy a hacer Un retiro Ni un adiós Porque Lo que voy a hacer Un cambio De Un cambio De De actividad Pero igual En los escenarios En los escenarios Ahora como cantante Y a nivel A nivel familiar Tampoco no quiero Estar famoso Como cantante Porque No me interesa Creo que Este Ya fui conocido En la lucha libre Y con eso Estoy satisfecho No me interesa La La fama Porque luego Este Y ya entras Allí en boca De gente Que Hace programas Que destruye Pues a las personas Y a los artistas Entonces mejor Así la dejamos De ese tamaño Pero Si El año que entra Vamos a tener presentaciones Aquí con Con Tú y yo ¿No? Así va a ser Para darte para arriba Eso esperamos Pero Si tienes razón Platícanos Como fue La primera experiencia De De grabar su primer disco Como Que lo motivó A grabar su primer disco Porque si es algo Que la gente Quiere saber La faceta Ya como cantante Que todos recuerdan Y no hay Este Alguien que Que conozca de su carrera Que la canción De los hermanos Dinamita Que donde cantan Los tres Es una canción Que Todos que han escuchado Sus discos Saben que Que hay música Siempre le piden Esa canción Bueno Yo recuerdo Por allá Por los Noventa y Noventa y Tres Este Noventa y cuatro Por ahí Con noventa y tres Alguien dijo Va a grabar un disco Conan Y Y este Y octagón Ah Pero pues a ustedes Les gusta cantar ¿Por qué van a grabar un disco Nomás? Porque se les ocurrió A mí sí me gusta cantar Pues se trata Yo lo voy a grabar La verdad en uno Y de ahí me vino Grabar un Grabar un disco Y el director Ya no me acuerdo Cómo se llama Él fue el que Esa canción la hizo él Los hermanos Dinamita También dice Tres de tus hermanos Para que No, a ellos no les gusta cantar No, mira Que no sé Me convenció Y para convencer a mis hermanos Fue Un poco difícil Pero los convencí Si hizo ese disco Y en dos canciones Ellos participan Es la que Dijiste Ya digo ¿Por qué lloraban? Y la otra Es la de Me gustan las prietas Las gordas Las flacas El ¿Cómo se llama ese? El aventurero El aventurero Ahí también cantamos los tres Y creo que a la mayoría De la gente le gustó Esas dos canciones Donde participan mis hermanos De este disco Se vendieron Todas las copias Después El segundo Lo hago Porque el Baby Richard Tenía un Estudio Y pues no me cobraba Para grabar Pues ahí grabé Otro disco Donde grabé O sea Grabé canciones Que a mí me gustaban Pero yo tengo un amigo El Monarca Y el Monarca Me da como cinco canciones Y me dice Chuy, grábalas Y que Me convenció total Y grabé cinco canciones Que le gustaban a él Al Monarca Y a un amigo Las canciones No eran de Monarca Eran de un amigo O de una amiga De Monarca Pero fue el que me las dio El Monarca Y ese disco Se grabó así Con esas canciones De él Y otras ahí Que me gustaban A mí desde niño Esos dos discos Ahí se quedaron grabados Pero en el primero Fui a Pues quise promoverlo Pero Y de tanto Yo iba a promover Y decía Pero ojalá Y no pegue Porque si llega a pegar Yo cantaba tres canciones Y ya no podía ni hablar Porque No, no cantaba cuatro Pues ya no podía Se me lastimaba la garganta Total Pero pues nos pegó Que bueno Y ahí quedó Y fui a un programa De Verónica Castro Que cantaba cuatro canciones Y cantaba en X lugares Pero una ocasión Hace como cinco años Y al estar aquí en mi casa Tuve una enfermedad Que me dio Pues ahí Me puse grave Estaba tirado Y alguien me dio Me dio un consejo De hacer un ejercicio Para Para cantar con el diafragma Y lo empecé a hacer Lo empecé a hacer Y con él se canta Y empecé a cantar Y aquí tirado en la cama Cantaba hasta diez canciones Y no Como si nadie Y cuando yo me levanto De ese problema Este No, me alcanzaba hasta veinte Como si nadie Dije No, pues ahora sí Busco a alguien Para Una grabadora Para Un estudio Un estudio de grabación Y ya Conseguí todo Y también un compositor Que me dio unas canciones Y es cuando grabamos El disco De Sangre Caliente Este El doctor Mesa Que son las canciones De él Se grabó ese disco Y luego Se publicitó Lo grabé otro Donde me da Otras canciones Y el doctor El amigo El patrón de Caín Este No recuerdo Como se llama Ya falleció Me dio otras Y ahí se grabó Se grabó ese otro disco Con esas canciones De ellos Y del otro doctor De puros doctores Pero Grabo el otro disco Donde Todas son canciones Que a mí me gustaban De chiquillo O de joven O de De infancia Y grabo un disco De puras canciones Donde está La negra cruz Ojitos negros Este Todo ese tipo De canciones Que De esa época Y tampoco Se promovió Y ahí quedó Y el Me parece que El sexto Es el de Que grabo Donde yo compongo Nueve canciones Y Y se llama México de mis amores Y ese se promovió También cuando Cuando lo Termine de grabar Y esos Serían seis discos Pero yo El que quiero más Es al Al sexto Porque ahí son canciones Que yo compuse Y Y pues yo Tuve mucho que ver En todos los arreglos Y todo ese rollo Ese es completamente Mío Es el consentido Es el consentido Es el consentido Sí, siempre hay algo Siempre está el consentido En alguna de las cosas Pero aparte de eso Agrabé Acabo de grabar Agrabé Hace como tres meses Una canción que me gustaba También de chiquillo Pero ya no metí Ya no metí un disco Y hace una Quince días Acabamos de Acabo de De grabar una canción Este Ponle un pedacito ahí Si se puede Para O te la De hecho vamos a estar subiendo El video De esta canción ¿No? Porque se va a grabar un video Ah sí Lo vamos a subir en el canal Para que Va a ser una gran sorpresa Para que Arruinar la sorpresa Si lo vamos a estar subiendo Pero que Es algo que Yo me quedo Diría Siempre terminamos Con un Con un consejo Pero esta vez Yo creo que De todo lo que nos ha platicado Lo que yo aprendo Y lo que yo recibo Es que A pesar de todas las adversidades Si uno trabaja Si uno sigue haciendo Las cosas Igual no te gusta Porque fue en su caso A usted no le gustaba En su momento La lucha libre Pero si uno trabaja Sí me gustaba Como aficionado Porque Creo que Se pasa una cosa Este Junior Que Cuando yo estaba morrito La lucha libre Las máscaras Que las vi Me emocionaba Y el canto Desde que lo escuché Y había deportes Allá en el rancho Como béisbol Fútbol Y Deja que no me gustara Me molestaban O sea que Me metía el maestro A jugar Y yo no quería Y hasta que Yo que me molestaba No que no me gustaba Me molestaba Nada más estar ahí adentro Verlo Pues Y ya después Más grande Me acuerdo que Iban los amigos Que carreras de caballos Que peleas de gallos Que charriada Que jaripeo Y que No sé qué No A mí nunca Nunca me llamó la atención Nada Nada Yo a lo mejor Me decía Vamos al jaripeo Porque hay muchas chavas Ah pues vamos a ver las chavas Yo el jaripeo no veía Las chavas Y vamos a los gallos Porque hay chavas A eso íbamos Yo no veía los gallos A mí nunca me llamó la atención Nada Vamos a la lucha libre Yo iba a ver la lucha libre Yo no iba a ver las chavas Yo iba a ver la lucha libre Porque así Yo iba a las películas Que yo veía Eran de lucha libre Y en ese tiempo De los cantantes de moda Como Antonio Hilari Y después Vicente Fernández Que ya Se convirtió en ídolo Y de esa época De las películas Que a mí me gustaban Nada más Y a lo mejor Me voy a quedar gordo Pero creo que nada más Me gusta eso La lucha libre Y desde chiquito Aunque yo pensaba Que no podía ser luchador Pero que me gustara Ah Ahí cambia Porque Sí como que en un momento Se llega a entender Como que no le gustaba Sí le gustó Sí le gustó siempre No, no, no Desde que tengo Tengo uso de razón Lo que es la lucha libre Todo lo que envuelve La lucha libre Máscaras, capas Y cuerpos Y agilidad Y lo que es el canto Y la música En general toda No, pero creo que La vernácula La ranchera Que le llaman Es la que me llega más Y es la que me apasiona Creo que nada más eso Y las mujeres Que esas tres cosas Me gustan nada más Entonces sí podemos Concluir en eso De que Uno debe trabajar 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 Para lograr Algo O sea Tú no sabes Qué es lo que te depara El destino Si puedes ser un gran luchador Si no lo puedes ser Siempre trabajar Trabajar Y es algo que Que se inculca En la escuela De Máscara Año 2000 Que Debes de ser el mejor En lo que te desempeñes Y si estás estudiando Terminar tu carrera Porque es algo muy importante En estos tiempos O Junio Si no es el mejor El único El que recuerda Que el mejor no existe No hay mejor ni peor Mira A mí me decían ¿Cuál es el mejor luchador O mejor cantante? No, no hay mejor ni peor Si a ti te gusta Si a ti te gusta Un personaje Y a otro no le gusta Pues no porque Es el mejor A mí Yo te puedo decir Vicente Fernández Es mi ídolo Hay gente Que le puede decir Que le choca Como canta No es el mejor Para él Entonces Igual en la lucha libre Hay luchadores Hay gente que dice Los luchadores te dan lo máximo Y hay gente que te dice No, son fatales No son empanadas Porque no hay mejor ni peor Yo creo que es cuestión De gustos Entonces ¿Qué tienes que hacer En lo que te dediques? Yo en la lucha libre Fui único No creo que haya imitado a nadie Igual que mis hermanos En el canto es lo mismo Yo trato también de ser Mi estilo único Si le gusta a la gente Qué bueno Y si no le gusta Pues qué pena Porque yo no voy a cambiar Entonces Pero hay que dedicarlo Porque igual que en la lucha libre En el canto No te aprendes Nada más viendo O oyendo O corriendo Si le uno No Ya tengo casi el año Estudiando, estudiando, estudiando Y creo que me falta todavía Un cacho para aprender Entonces no me siento Toda capaz Que diga No, como apeste en el agua Me voy a devolver No Siento que toda me falta Para que yo diga Ahora sí me planto Y hago que llore La historia De las damas Pero así concluimos en eso De trabajar Trabajar Hasta lograr el objetivo Y Qué le puedo decir A su afición Ya para despedirnos Qué le puedo decir Bueno Pues que Más que nada Darles las gracias A la gente Que siempre nos ha apoyado A mis hermanos Y un servidor Y decirles que Pues sigan viendo Lucha libre Si no les gusta Bueno pues entonces Que vean a Chucho Reyes Cantando Bueno Activen la campanita Denle me gusta Suscríbanse Y no nos pierdan Por favor Ahí en nuestras redes sociales Las vamos a poner aquí abajo Para productos Y si quieren adquirir Un disco Una máscara Y lo pueden Este Hacer a través de un mensaje Nosotros mismos Vamos a contestar Nos vemos en un nuevo video Yo soy el macho de lagos El padre de más de veinte Y yo soy el macho del Muchas gracias ¡ Ой!